¿Pasó eso? ¿Pasó? Sí, Alicia. Yo tuve una relación con ella. Con una menor, señores, con una menor de edad en el 2009, supuestamente. Pero no fue una relación forzosa, querida amiga. Él dice que no fue forzosa, a pesar de que era menor de edad. Este es el aspirante, el aspirante a la alcaldía que seleccionó la fuerza del pueblo a la cabeza de Leónel Fernández. Lo han seleccionado como candidato alcalde por la fuerza del pueblo, llamado Julio Romero, señores. El cual tuvo un problemita en el 2000 y pico, 2009 más o menos. Con una menor de edad que él se metió con ella, señores. Vamos a seguir escuchando. Fue una relación de mutuo acuerdo. Entonces él justifica en una entrevista realizada hace algunos años atrás. que aunque sea menor, él no la forzó y que los dos estuvieron de acuerdo. Lo que él no sabe es que ante la ley, los menores no tienen voz ni voto. Vamos a seguir escuchando. Ella era menor de edad cuando entabló esa relación con usted y una relación sexual. Era menor de edad. Escuche. Ahí él lo admite cuando Alicia le dice que era menor y él le dice era menor. Ahí él lo está admitiendo, señores. Vamos a seguir escuchando que más adelante le voy a mostrar el nuevo video que acaba de subir ahora mismo. Este aspirante a la alcaldía por Santo Domingo, este Julio Romero, donde él, luego de 14 años de este evento, entonces él ahora explica cómo le ha ido. No cogió cárcel por eso. Tuvo un hijo con la menor. Vamos a seguir escuchando, señores. No lo niego. No lo niego. ¿Escucharon? No lo niego, dijo. Esta es la madre de la menor, miren. En ese entonces. Gladys Alcántara, quien se gana la vida como costurera, nunca imaginó que el enamorado no era un adolescente, sino un diputado de 49 años. Dice Alicia que la madre pensaba que el novio de su hija era un adolescente en la escuela, porque ustedes saben que en los tiempos de antes, una joven, aunque sea menor, pero mayormente siempre tenía un noviecito de 20, de 19, eso era algo más pasable antes. Pero lo que nunca ha sido pasable ante la sociedad, nunca es que un hombre ya viejo, un hombre ya de 40 y pico de años, esté con una menor de edad, con una jovencita, con una niña, ¿me entiendes? Vamos a seguir escuchando. Yo, tú eres mi única hija. Escuchen. Tú tienes que tenerme confianza. Si tú hiciste algo, olvídate que nadie se va a dar cuenta. Eso fue la madre cuando ya sospechaba que su hija estaba ya teniendo relaciones. Escuchen. Pero aquí lo que me encuentro, grábense este momentico, porque aquí me encuentro raro que mire como la madre dice que ella habló con su hija, que le cuente, cuéntame mi hija, que yo soy tu madre, a mí que tú me tienes que tener confianza. Pero en el video que le voy a mostrar a continuación, que acaba de subir el aspirante alcalde, Julio Romero, él dice que ya la joven estaba casada, de que la menor estaba casada para ese entonces. Entonces, aquí como que se contradice, porque si ya la joven había pasado por un proceso que se había casado, por mutuo acuerdo de los padres, entonces, ¿por qué la madre aquí se ve como una madre preocupada, como que su hija nunca había hecho eso? ¿Me entienden? Entonces, grábense ese pedacito para que vean como él, en el video que acaba de subir ahora, entonces, él como que ahí se contradice. ¿Me entiendes? Vamos a seguir escuchando. Entonces, fue que ella me confesó que el novio que ella tenía no era el noviecito de la escuela, sino era el diputado Julio Romero. En ese entonces, él era diputado. Ahora, la Fuerza del Pueblo lo eligió para ser el candidato por la Fuerza del Pueblo a la alcaldía de Santo Domingo Este. Y que ella ya tenía dos semanas saliendo con él. ¿Pasó eso? Miren. ¿Pasó? Sí. Sí pasó. Yo tuve una relación con ella. Lo está confirmando, ve. Pero no fue una relación forzosa. Ahí está justificando ahora. Amiga, fue una relación de mutuo acuerdo. Ahí él justificó ese evento. Se envió un video que él acaba de subir ahora. Y ustedes sacan sus conclusiones si usted encuentra que él, de luego de 14 años ahora, si él está mintiendo. Vamos a seguir. Ella era menor de edad. Cuando entabló esa relación con usted y una relación sexual. Era menor de edad. En ese entonces, yo no lo niego. Ella... Lo vea y lo confirma que era menor de edad. Vamos ahora a ver el video que acaba de subir él ahora. Para que ustedes me digan aquí en los comentarios si usted encuentra que él se contradice o está mintiendo. Vamos a ver. Escuchen. Escuchen. Miren ahí, muy familiar. Se mostró ahí. Esa es su esposa, señores. Hace 14 años. Escuchen. Un error. Afectó mi familia, mi entorno. Ahí él define ese evento como un error. Presten atención. Quiero que presten atención, que no ni despestañen, para que no se pierdan de lo que yo quiero que ustedes me respondan. Si es que él se contradice o si él está mintiendo. Presten atención. Y la percepción que tiene mucho sobre mí. Hace 14 años conocí a una joven mujer. Si ustedes se fijan, oye como él dice, a una joven mujer. En el video anterior, en la entrevista de hace par de años atrás, él admitió que era menor. Pero aquí, él no lo quiere admitir ahora en el video que acaba de subir él ahora. Él no lo quiere admitir. Él lo que quiere ahora como tapar de que ella era una menor en ese entonces y quiere venderla aquí como una mujer. Fíjense, fíjense. No soy yo. Es él que está vendiéndola ahora como una mujer, no como una menor. Porque yo entiendo que él debió, si él quería hacer las cosas bien, decir, sí, conocí a una menor. No decirle mujer, sino menor. ¿Entienden? Vamos a escuchar de nuevo. Escuchen que ahora la quiere vender como una mujer, no como una menor. Chequen. Escuchen. Presten atención. Hace 14 años un error afectó mi familia, mi entorno y la percepción que tiene mucho sobre mí. Escuchen ahí. Hace 14 años conocí a una joven mujer. Vemos, mujer. En todo momento presumí como adulta porque antes de conocernos va a justificar ahora. Ya había estado casada. Lo ve. Él afirma que ella había estado casada. Entonces, pero la madre en el video, ustedes vieron, la madre, si ustedes quieren, le pueden dar para atrás este video. Ustedes vieron cómo la madre se muestra como sorprendida y preguntándole, mi hija, ¿quién es? Mi hija, ¿quién es? Ahí yo veo una madre preocupada. Ahí yo no veo una madre que está consciente que ya su hija ha estado con hombres. ¿Me entiende? Vamos a seguir. Contando con el consentimiento de sus padres. Oigan, oigan, él dice que ella estaba casada para ese tiempo con el consentimiento de su padre, pero la madre no se ve. Como le estoy diciendo, ahí yo no veo a la madre consciente de que su hija ya es una mujer. ¿Me entiende? Yo veo a una madre hablando con una niña. Mi hija, dime, ¿quién es tu noviecito? ¿Tú me entiendes? Es el acta de matrimonio de esa época. Así consta en el acta matrimonial número 736 del año 2008. Ese acercamiento se convirtió en una relación de corta duración. Ahora, ahora él le está diciendo que duró poco con la menor para ese entonces. Vamos a escuchar, señores. Sin embargo, provino un hijo que hoy es un adolescente de 13 años. Tuvo un hijo con la menor en el 2009. Hacen 14 años. Que hoy en día tiene 13 años el hijo de él y de la que en ese entonces era menor de edad. al cual he amado, protegido y cuidado durante todo este tiempo. Hace 14 años aprendí una dura... ganarse el perdón de los tuyos no es fácil, pero con arrepentimiento sincero y amor se puede lograr. Lo sucedido hace 14 años no me define. Él dice que lo que él hizo con esa menor hace 14 años atrás, que eso no lo define a él como persona. Es lo que dice él. Vamos a seguir viendo. Y ahí pone una foto ayudando a la gente. O sea, que eso sí lo define a él, ayudar a la gente. Eso es lo que él quiere vender aquí en este video. Que más que un video yo lo veo como propaganda. Miren. He trabajado incansablemente para mejorar. Las partes afectadas me han perdonado. he recibido el perdón de mi esposa y hemos salvado nuestro matrimonio de 34 años. Sostengo una relación de respeto y responsabilidad con esa joven que hoy tiene más de 30 años. Escuchen aquí, él dice que hoy en día la joven tiene más de 30 años. Entonces, de ser cierto lo que él está diciendo, cuando él estuvo con la joven, la joven tenía entonces 17 años porque 17 más 14 son 31. Mirenlo ahí. 17 más 14 son 31 años. Eso es según él. Según él. Porque no se ha revelado todavía la edad que la menor tenía en ese entonces. Pero según él, entonces la joven tenía 17 años. Según él. ¿Me entiende? Si tiene más de 30. Le puse 31 porque yo sé que 35 no van a ser pero le puse 31. Menos 14, 17 años tenía cuando él estuvo con la joven, con la menor. Y que ha tenido la oportunidad de desarrollarse, casarse de nuevo y vivir en el extranjero. La vida está hecha de segundas oportunidades. En este momento en que vemos crecer la simpatía hacia nuestra candidatura a la alcaldía por Santo Domingo Este, afrontaré este desafío. Ahí está, señores. Esta es la explicación que acaba de dar Julio Romero, candidato a la alcaldía por Santo Domingo Este, por el partido La Fuerza del Pueblo, encabezado por Leónel Fernández, señores. ¿Qué ustedes opinan sobre esta reacción que acabo de hacer a estos dos videos, a la entrevista que él hizo hace varios años con Alicia y ahora con este desahogo que él acaba de publicar? ¿Cree usted que mintió o cree usted que está diciendo la verdad? Déjenlo aquí, señores. Henry Presina, esto es Virales y Famosa TV Show.